Jesús dijo Camino, camino, Jesús es el camino Él solo nos lleva a la vida eterna Él solo nos lleva a la vida eterna Despierten hermanos, vamos todos unidos Despierten amigos, vamos todos unidos El Señor Jesús ya está en la puerta El Señor Jesús ya está en la puerta Hay caminos que al hombre le parecen derecho Pero su fin es camino de muerte Así es mi amigo, ya no sigas perdido en el mundo Venga Jesús porque Él te ofrece salvación Y vida eterna Aleluya, gloria a Dios Camino, camino, Jesús es el camino Camino, camino, Jesús es el camino Él solo nos lleva a la vida eterna Él solo nos lleva a la vida eterna Despierten hermanos, vamos todos unidos Despierten amigos, vamos todos unidos El Señor Jesús ya está en la puerta El Señor Jesús ya está en la puerta Vamos adelante mis hermanos En Santo Domingo de Apobamba Paurán y Yunca Gloria sea su nombre Gracias Señor Jesús está a las puertas Prepáremonos mi hermano Para irnos con el Señor Hacia la morada celestial Aleluya Despierten hermanos, vamos todos unidos Despierten hermanos, vamos todos unidos El Señor Jesús ya está en la puerta El Señor Jesús ya está en la puerta Despierten hermanos, vamos todos unidos Despierten hermanos, vamos todos unidos El Señor Jesús ya está en la puerta 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 El Señor Jesús ya está en la puerta